Se decide conformar esta asociación con el compromiso y propósito de asesorar, difundir y capacitar a las familias para el manejo e implementación en sus hogares con el trasplante o traspaso de frutales que mejoren su calidad de vida y economía doméstica, el cual tiene como objetivo mejorar la alimentación, salud y economía catamarqueña, promover el cultivo de plantas frutales en casas de familia con destinos al consumo propio para mejorar la nutrición, la salud y aliviar el presupuesto familiar, contribuir en la formación técnica de los asociados en el manejo de las buenas prácticas frutícolas como así también para el aprovechamiento de su producción, fomentar el intercambio de materiales de programación, insumo, herramientas, experiencias y entre los asociados. Un paso muy importante a los efectos de las acciones posteriores que se puedan iniciar con la asociación. Como bien dijo Guillermina, Guillermina Agüero, una compañera de la escuela agro-técnica de la parte de docencia, esto nace con la idea de contribuir con la familia catamarqueña, contribuir con la alimentación, por medio de esto con la salud y por medio de esto con la economía familiar en un momento tan complicado como el actual desde el punto de vista económico. Bueno, la verdad que hemos contado con el apoyo de eminencias en el tema de fruticultura como son los ingenieros agrónomos que se han desempeñado en cargos en el INTA, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el Ministerio de Producción, gente de trayectoria, gente con experiencia en los distintos cultivos y como se dijo en algún momento, esto no se trata de cultivos en escala, el perfil que aborda la asociación es para la fruticultura familiar, es decir, pensar en los árboles que dentro de la casa nuestra nos puedan favorecer principalmente la salud y la economía. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.